Muy buenas Huertanos y bienvenidos un día más a Huerta de Batalla. Hoy estamos aquí con Seiya, que nos ha traído un ejército de demonios de Slanes. No se juega mucho, pero vamos a probarlo. Ahora se juega más mezclando con los no mortales y todo esto, aunque Slanes... Ahora no se juega. Está un poco regular. Está en el pozo. Sí. Bueno, a ver cómo sale. Llevamos unas listas así un poco... Friendly. Sí. Una lista muy rara de ogros. Voy a estrenar a Krasnos, por fin. Yo creo que es lo más tocho que llevo en la lista, pero bueno. Vamos a tomárnoslo con calma. Va a ser una misión así divertida, en una mesa así rollo Gur. Y nada, os enseñamos las listas, la misión y a darnos de palos. Bueno, pues esta es la lista del Dane que voy a jugar. Aquí llevamos al Keeper, que es el general. Va con el amuleto del destino y lleva un hechizo que simplemente que es al coste de lanzamiento 6 o 7, no recuerdo ahora mismo, se cura un D3. Se cura un D3 heridas. Aquí tenemos a su lado a Salasi, el Keeper con nombre. Nada, no lleva nada especial, simplemente que él conoce también un hechizo que es del saber de los grandes demonios. Que es igual, al 6 o más se cura un D3 y si saca un 10, pues directamente es un D6. Un D6, bien. Que es mucho mejor. Sí. Sigval, para mí el caballero de Tauro, pues es la bestia o parda del ejército. Está buenísimo. El que mete hostias a punta pala. Sí. Y aguanta bastante bien. Tenemos dos unidades de 20 demonios y una unidad de 10. Nada, la línea, pues para aguantar, llevar al objetivo y los 6 que generan impacto E3. Satura, satura un montón. Y luego tienen la... Y luego están las infernas, las pistas. Que hace que repitas todos los hechizos que sacan a 24 o menos de ellos, los tienes que repetir. Eso va a hacer daño. Y tienen un pequeño disparito. Nada, amuleto, el artefacto, el amuleto del destino y corona cautivadora. Lleva la inferna, la pistas. Porque llevará el batallón de Warlord, ¿no? Lleva Warlord y el Battle Regimen. Y el Battle Regimen. En el Warlord ahora mismo está metido lo que es la inferna. Sí. El Keeper of Secret. Sí. Y una unidad de demonios, la de 10. Y el resto no es el Warlord. Y el resto no es el Warlord. La subfacción son buscadores. Añaden uno a la carga. En todas las tiras de carga. Sí. Y si mi general ha cargado, gano un de 3 puntos de probación. Mola. Y nada más. Si la lista es simple... Luego te vas a llevar tú... ¿Qué triunfo llevas? Porque te llevarás tú... El Team Pacta. Vale. O sea, llevas inspirado y... Gran estrategia. Es que me sobreviva un mago. Que te sobreviva un mago. O sea, la misma que yo. Muy bien. Pues esta es la lista del LAN. Vamos. Pues por aquí tenemos la lista de ogros que he traído para hoy. Tenemos a Kragnos en el centro de la mesa. Este va a ser, supongo, el protagonista hoy por parte de la ogros. O quizás no. Ya verán. Bueno. Vamos a ir contando un poco lo que tenemos. Llevamos, como siempre. Bueno, como siempre. Con las dos veces que lo he jugado. La tribu de Gaznath de Sangre. Gaznath de Sangre. Siempre me equivoco. Esto lo que nos permite es que los Butcher conocen un hechizo más y pueden lanzar un hechizo más. Mi general va a ser el Butcher, en este caso. Y ahora comentaré el rasgo de mando y el artefacto. De hechizos lo que lleva Festín Sangriento, que elijo una unidad de ogros que no sean monstruos a 18 y les da más un ataque a su perfil de ataques. Y luego lleva Quiebra Costillas, que elijo una unidad enemiga a 18 y lo que haría sería darle menos uno a la salvación. Luego, por otro lado, tenemos al Firebelli, que me lo ha dejado Arturo, porque el mío lo tiene el pintor. No tardará en dármelo. Y este lleva un hechizo que se llama Nube de Ceniza, me parece. Ahora lo comprobaré. Que lo que hace, dificultad 8, lo que hace es que si sale todo lo que esté a 12 de él, tiene menos uno a ser impactado. Está muy bien el hechizo, aunque tiene una dificultad alta. Y luego tenemos dos unidades de ogros, de glotones, como veis, con armas emparejadas. Esto lo que hace es que al 6 tendrían un ataque adicional. Y para terminar tenemos dos unidades de cuatro tripas duras. Lista, compacta. Y se me olvidan algunas cosillas. Los batallones, que voy a echar un vistazo. Vale, llevo el de dominadores de las bestias, me parece que se llamaba. Bueno, el de que no me afecten acciones monstruosas. Y en ese van las dos de tripas duras. Y una de glotones. Y el otro batallón es el de Vanguard. Iría la otra unidad de glotones que me queda. Y el Fireveli, si no me equivoco. Si me equivoco, lo diré ahora. De triunfo llevo inspirado. Y el gran estrategia que me sobreviva un mago. Hoy he cambiado. Siempre cojo la de que me sobreviva una línea, pero como voy a estamparme, pues puede ser que no sobreviva nada. Y solo me falta decir lo que hace la subfacción, que voy a decirlo ahora mismo. Voy a comentar los detalles que me faltaban de la subfacción. Tenemos la habilidad de mando que me parece muy buena. Es que elijo al inicio de la fase de combate a un buche. El único que tengo es este. Y todas las unidades que estén de overglutons que estén a 12 de él. Pueden repetir las tiradas para herir. Eso por un lado. Luego el rasgo de mando es que las unidades amigas que inician un movimiento agrupamiento completamente a 12 del general. Se pueden agrupar 3 pulgadas adicionales. Y por último tenemos el artefacto que elijo una de las armas del portador, que es el ablandador, lo que lleva en la mano. Y al final de la fase de combate, si las heridas infligidas por esa arma asignaron a una miniatura enemiga alguna herida, pues puedo curar un D3 a las unidades de ogre que estén a 12 completamente de él. Y ya estaría. El plan de batalla que nos ha tocado hoy es Depredadores Supremos, del General Hamburg 2021. Como vemos, en el mapa tenemos 3 objetivos que cruzarían el mapa en diagonal. En esta misión no tenemos objetivos primarios. A la hora de controlar objetivos veremos que no lo hacemos de la forma habitual. Primero, una unidad líder amiga que termine un movimiento y que no sea de retirada a 3 o menos de un objetivo y que ninguna unidad líder enemiga esté a 3 o menos del objetivo. Así obtendríamos el control de objetivo. Y luego, otra forma sería, con un ataque realizado con un arma de combate de una unidad líder amiga a 3 o menos del objetivo que destruya a una unidad líder enemiga que esté a 3 o menos del objetivo. Una vez que obtengamos el control del objetivo, permanece bajo nuestro control hasta que tu oponente obtenga el control del mismo o hasta que no haya ninguna unidad amiga líder a 3 o menos de él. A la hora de puntuar tenemos que al final de cada uno de nuestros turnos obtendríamos los puntos de la siguiente manera. Un punto de victoria si controlamos al menos un objetivo. Un punto de victoria si controlamos al menos 2 o más objetivos. Y un punto de victoria si controlamos más que el rival. También tendríamos 2 puntos de victoria por las tácticas de batalla y 3 puntos por la gran estrategia. Jugamos a 5 rondas y como sabemos, jugamos en el reino de Gull. Bueno, pues así ha quedado la mesa. Por el lado de los ogros tenemos 4 Iron Gull por aquí, 6 Glutons, otros 6 Glutons aquí delante, otros 4 Iron Gull, el Cirebelli aquí detrás de Kragnos y el Butcher. Y por el lado de Seiya tenemos 10 Diablillas de la Antigua, están guapísimas, me encantan esas miniaturas. Salaxi por aquí, una unidad de 20, la Arpista, Sigval, otra unidad de 20 y el General que es el Keeper. Y bueno, como sabíamos todos, se ha quedado la mesa, muy bonita. Seiya termina de plegar antes y él decide... ¿Qué hacemos? Empiezo yo. Vas a empezar tú, ¿no? Sí, vamos a llevarnos puntos ya. Vale, pues táctica de batalla. Avance feroz. Avance feroz. Lo voy a hacer con esta unidad de 20, la unidad de 10 y con Salaxi. Y con Salaxi, tiene sentido. Y pues nada, pues fase de acciones heroicas. Pues vamos con el Sigval, un punto de mando al 4 más. Un punto de mando, que sale, pues tendrías 3 puntos de mando, uno de ellos lo tienes que gastar. Y este turno. Y yo lo que voy a hacer es, pues generar yo también un punto de mando al 4 más con el Butcher. Y sale. Pues yo tendría 4 puntazos de mando. Muy bien. Vamos a empezar. Las magias que ahora mismo tienen, pues bueno, no les depende mucho porque son curativas. Sí. Con lo cual vamos a empezar de primeras con Salaxi va a tirar un escudo místico. Muy bien. Sigval. Y sale. Con un 10. Vale, esto es el 6. Sí. Pues no lo puedo dispersar porque estoy fuera de rango. Pues Sigval lleva escudo místico. Muy bien. Y el Keeper se va a tirar el proyectil. Y un proyectil acá. ¿Qué sale? 6 y 1 a 7. Vale, voy a ver si estoy en rango. ¿Puedo ir a pensarlo? Voy a echar un vistazo, pero creo que no. Pues nada, estoy fuera de rango, como sospechaba, así que el Keeper lleva un proyectil. Que no va a lanzar todavía. Se lo guarda. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias por ver el video. Final de la fase de movimiento de Seiya. Tenemos que por aquí ha completado su táctica con estas tres unidades. No le ha salido lo que él quería correr con esta unidad y porque él quería taponar un poco para no dejar a sala exiglante, pero bueno, ya en otro turno. De todas formas, lo que importa es que está controlando el objetivo. Aquí ha corrido con la de monete y con Sibal, que está controlando el segundo objetivo. Y pues este que se ha quedado libre. Entonces tenemos puntuación porque bueno, cargar vas a cargar. Están muy lejos. No, están muy lejos la carga. Pueden cargar, pero... Sí, porque pueden correr y cargarse. Sí, una carga de 13. Nada, están fuera de rango. Entonces tenemos que tienes dos puntos por tu táctica de batalla, un punto porque controlas un objetivo... Y otro porque controlas un objetivo más. Y otro más porque controlas más que yo. Con lo cual tendrías cinco puntazos en tu turno uno. Vamos con el turno uno de los ogros. Lo que voy a hacer es, de táctica de batalla, coger la de avance feroz. Van a correr estas tres unidades, los Inungul, tripas duras, los glotones y el buche. Y de acción heroica, pues tengo cuatro puntos de mando. Pues nada, vamos a intentar generar otro. Que va a ser generado con el buche. Y nada, y... Yo voy a decir también generar un punto de mando con Sigval. Con Sigval. Tampoco, un dos, nada. Pues nada, pues estamos en igualdad. Y vamos con la fase de magia. Vamos a empezar por el buche. Este va a echar escudo místico. A estos, a los glotones, nos sale. Vale. Estamos bien. Y vamos a echar el festín de sangre, festín sangriento, a los glotones. Y este sí sale. Vale, vamos a comprobar si está 24. Que no lo está, con lo cual entro. Bueno, pues voy a intentar dispersárselo con el kipper mismo. Muy bien. 5 y 8, nada. Y 3, 8, punto, pues entra. Entra, pues estos tienen un ataque más a todos sus perfiles. Y tanto tienen nada, que le demos tú. Y ahora vamos a hacer el hechizo de la nube de ceniza, creo que se llama. Todavía no lo compro, ahora lo miraré. Del firebelis, que tiene dificultad de 8. Pues nada, no sale. Así que con esto acabamos mi fase de héroe. Vamos al movimiento. Final de la fase de movimiento de los señoritos ovos. Bueno, Samuel L. Krapnos se ha venido hasta aquí, está controlando el objetivo. He corrido con todo, con los glutons, que tienen más un ataque, hasta mis siguientes fase héroe, los tripas duras, el firebelis. Y con estas 3 unidades que he completado la táctica. ¿Se nota que tengo miedo? La verdad es que sí, un poquito. No me he tirado directamente al combate, porque puedo matar a las demonetas, pero claro, luego me quedo ahí delante de Sipar y el kipper. Tampoco era lo que me interesaba en este turno. Entonces, tengo 2 puntos por mi táctica y 1 punto porque controlo aquel objetivo. Antes de terminar el turno, el kipper llevaba el proyectil. Esas 2 sepulcadas. A 18 me parece, sí. Pues lo voy a gastar. ¿Lo vas a gastar en estos? Sí. Pues una mortal. A ver, los únicos que lleguen. Creo que también llego, pero como se quita la magia, una mortal. Venga, pues una mortal y cae a los glutons. Vamos por la iniciativa de la ronda 2, que esto es fundamental. Un 4. ¡Oh! Don el dado a la escotilla. Un 3. Bueno, pues creo que voy a decidir empezar yo. Pues vamos con el turno 2 de Slanes y Seiya nos va a utilizar la táctica batalla de filas deshechas. Correcto. Pues... Tienes que elegirla, ¿sabes? La unidad. Ahí está. Esto de aquí. Sí. Perfecto. La más cercana para que mi diablilla y Sigval intenten comerse. Muy bien. Vale, vamos a fase de magia. Volvemos igual que antes. Antes de nada, acción heroica. Sí, pues generar un command con Sigval. Un command con Sigval, nada. Nada, no sale. Y yo generar un command con Kran, nos mismo. Y nada. Tampoco sale. Mientras estamos ahí... Igualado. Sí. Pues ya, ahora sí, magia. Vale, vale. Bueno, volvemos a igual que antes. Como las magias son de curación y no han tenido vida a este turno. Sí. Pues vamos a tirar escudo místico a Sigval. Muy bien. Un 7. Un 7. Vamos a intentar dispersar con el Firebelli. Y nada. Pues nada, porque se ha entrado. ¿Ha sacado un doble 2? Sí. ¿Eso no hace mortales? No. Estaría mortales si saca un doble cuando en la estirada del levantamiento. Ah, joder. O sea, que si me sale un doble 6, encima me pongo mortales. Para que ver. Y hay que repetirlo, ¿no? Sí. Estando de rango, sí. Vale. Pues más cosas. Y a él mismo se va a tirar el proyectil. El proyectil. 3 y 2, 5. Vamos a intentar dispersarlo con el Butcher, que está aquí. Dispersado. Dispersado y por bastante. Muy bien. ¿Alguna cosita más? Sí. Voy a tirar con él el otro hechizo que tiene, que dice que puedo repetir las tiradas para impactar de los ataques del lanzador que tenga acumulado con un héroe. Muy bien. El coste es 4. El coste es 4. Vale. Voy a revisar una cosa, porque esta subfacción lo que me da es que puedo lanzar dos hechizos, pero no sé si podéis ir para dos. Voy a consultarlo y... Vale. Solo podría dispersar un hechizo. O sea, tengo más un lanzamiento. O sea, un lanzamiento adicional y un hechizo adicional, pero no vale dispersar. Con lo cual tiene repetir salvación. Y repite también la tirada de impactar. Contra héroes, solamente. Contra héroes. Vale. Pues no, está muy bien, está muy bien. Está muy bien. Pues vamos a la fase de movimiento. Correcto. Final de la fase de movimiento de Lanes, el Kip se ha venido por aquí con sub-14 buscando guerra. Contra héroes, aquí yo he hecho un re-exploit, precisamente para que no me trabaran con Symbali y con las de moneta héroes, pero bueno, está el Kip ver por ahí. Aquí está controlando ahora el objetivo con la inferna, la artista. Y aquí sigue controlando con Xalaxi, pero bueno, ha avanzado con todo, ha corrido 12 y le ha salido aquí. 12 y 10. Sí. La unidad ya ha cogido 10. Y nada, pues vamos con la fase de carga. Vamos a empezar con las cargas. ¿Por dónde empiezas? Pues voy a empezar con el Kipper. El Kipper que está a una carga de 6. Tiene más uno a la carga por la suspación de los buscadores. O sea que una carga de 5. Que lleve todo uno a las tiradas de carga. Pues... Vamos a comprobarlo, pero es así. ¡Oh! Tiene sí, Paul. Subamos a las tiradas de carga. Vale, pues vamos a empezar. Una carga de 5, el Kipper. Kipper. Y 3. Pues falla la carga. Empezamos bien. Pues mira, me he gastado un coma, ¿eh? Bueno, te repito. Vamos, con el segundo intento. Ahora sí. 11. Correcto. Una carga de 11. Vamos a ponerlo por aquí. Sí, ahora lo colocamos. Ahora, la segunda va a ser la de Symbal. Muy bien. Que es otra carga de 6 o 7, ¿no? De 7. Una carga de 7. Pues 9 y 10. Llega. Esto es importante saberlo, porque los ataques de Symbal son igual al número que haya sacado la carga. ¡Oh! Mínimo un 5. Y ahora las diablillas. Las diablillas. Que sacan un 6. Estaban a 3. Con lo cual, llego. Muy bien, pues vamos a colocar las cargas y empezamos con los combates. Así han quedado las cargas. Aquí ha trabado hasta los Iron Gull. Y por aquí tenemos, pues nada, el Symbal y el Keeper. Entonces, vamos por partes. Acciones monstruosas. Vale. Pues yo tengo solamente las del Keeper. Sí. Y vas a echarle... Voy a echarle el rugido. El rugido, muy bien. A ellos. A la unidad. Sí. Vale. Al 3. Para que no pueda darme... Ah, pues mira. Mira, vas a poder. Y yo le voy a hacer un duelo de titanes al... Al bicho este. Al Keeper. Sí. Correcto. Más cosas. Al inicio de la fase de combate, ¿vale? Pues te voy a elegir la habilidad de Tentaciones Oscuras. Vamos a elegir a Krasnos. Sí. Entonces yo te voy a comentar si tú quieres tener la Tentación o rehusar la Tentación. Si sufres la Tentación sería un de 3 Mortales. Si rehuyes, te voy a dar un más uno al impactar en la fase de combate, pero en tu siguiente fase de combate. Del 1 al 3 perderías los modificadores y del 4 al 6 Krasnos moriría de golpe. Pues vamos a pasar de eso. Prefiero ponerme un de 3 Mortales. Pues vamos a tirarle. De 3 Mortales, 3 Mortales, que Krasnos no puede negar de ninguna manera. Pues 3 Serilicas le ponemos a Krasnos. Sí. Y... Ya empezamos. Y ahora empieza activando... Sinkbar es el que empieza pegando primero. Muy bien. Sí, porque su habilidad es que él pega primero. Pega al comienzo de la fase de combate. Pues bueno, Sinkbar pega según los dados, la cantidad de... Sinkbar aquí, su ataque es que es Costa Esquilda. Sí. Te dice que el número de ataques... Es igual a la tirada. A la tirada de la carga. Pues ha salido 9, pues 9 ataques. Suma 3 a la tirada de carga de esta miniatura, con lo cual, 9 más 3, 12, más 1 que tiene buena su función. Estaríamos hablando de 3 dados. Pues 3 dados. Además, el atributo de ataque de Sinkbar es 5 o igual a la tirada de carga sin modificar. Vale. No, sería sin modificar, ¿vale? Estaríamos hablando de 9. No estaría mal tampoco. No, no, 9 estaba bastante bien. No nos vamos a quejar. Serían 9 al 2, 3. Red menos 2, daño 1 de 3. Les vamos a dar defensa total. Es que yo creo que... ¿Red menos 3? Red menos 2. Red menos 2. ¿A cuánto salvan esos... Salvan al 5. O sea que tendría la oportunidad de salvar al 6. Al 6. Pues... ¿Qué demonios? Mátalos, destruyelos. Venga, así. Vale. Lo va a hacer con todo. Si los destruyo, estaríamos hablando de que cumpliría la táctica. Sí, pero es que no veo que pueda hacer... Sí. Se muera, se muera. Al 2. Ahí, un 1 solo. Un 1. Las 6 me generan un impacto extra. 3. A 13. Aquí se me ha caído la mano bastante. Sí, un poco sí. Madre mía. Solamente han entrado 2. 2 con menos 2, que no salvo. Sí. Pues daño 1 de 3 cada uno. Y 2 de 3 de daño. Que son 3. 3 y 2. 5. No está mal. Pues había uno tocado. Con una herida. Sí. Vamos a quitarlo. Vale, los quito y seguimos. Y vamos a seguir. Y lo que vamos a hacer para secantar la habilidad del keeper. Para darle para que Sipal pueda volver a pegar. Con el coma. Ya me quedaría sin coma. Y volvería a hacer de nuevo. 9 ataques. Bueno, esto es positivo. Que al menos te ha quedado sin coma. Sí. Pues a 12. Vale. Un impacto extra. Por el. Es el que he fallado. Es el que he fallado. Y ahora a 13. Mira, que no te caiga la mano. Vamos, vamos. Bueno. Esta vez ha ido. Esto ha estado bastante mejor. Esta vez ha ido mejor, sí. Estamos hablando que son 3, 4, 5, 6. Y 1, 7. Pues 7 de 3. Venga. A ver si se mueren ya. Vale. Pues tenemos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Vale. Pues son. 3 ogros. No, 3 ogros y había 2 vidas. O sea, se van 3 ogros y pasó 2 vidas a otro. Vale. Pues vamos con la activación de Kraknos. Bueno. Vamos a hacer el pil. El pil peo para acá. Sus 3 pulgadas. Y empezamos con la maza. Recordemos que tengo un más 1 impactar contra el monstruo. Así que voy a 6 ataques a 2. Todo. Todo. Ahora, a 2 otra vez. Pues son 4 con menos 3. Vale. Yo se ha jugado a 4, con lo cual directamente entro. ¿Daño? Son 4 cada uno. Ya ha salido 4. Son 4, 8, 12 y 16 al 5. Por el agonero del destino. Exacto. Tengo que salvar mínimo 3. Si para que no muera, devuelve. Bueno. Creo que sí he salvado, pero no sé. No. Ha salvado 2. He salvado 3 juntas. Con lo cual, le estás haciendo 3 heridas. Se queda en 1 vida. Se queda en 1 vida. Vamos a seguir con la activación, que son 3 ataques a 3s. No, a 2s. Por el más 1 impactar, menos mal. Menos mal. Y a 2s. Esto se ha movido. Son 2 con menos 2. Pues iría a 6s. Y daño 2 de 3. Vamos a ver. ¿Ha entrado 1 o 2? Ha entrado 2. Pues 2 de 2. Vamos a 5. Vamos a ver. Todavía se escapa. No. No se escapa. Con la activación de monetas. Y van a pegar 9 después de hacer el fail. Ahora sí que me voy a gastar el punto de mando en darle defensa total. A ver si aguantan. Que no lo tengo ni muy claro. Son muchos ataques. Son 18 ataques. Y los 6 se generarían 3 impactos. Esto directamente. 3 directamente. Sí. Porque como la unidad va a más de 20, en vez de 1, serían 3. Vamos a ver. A 4. Ha ido unos cuantos 6s. Hay 4, ¿no? Sí. Y esos cada uno son 3. Y ahora a 4 de nuevo. Vamos para herir. Bastante bien. Sí, no ha ido nada mal. 11 daños. Vamos a 5. Por el más 1 a salvar. Salvan a 5. Pero eso y yo. Bueno. Pues nada. Esto sería 1. Sí, ya está. Muere. Muere la unidad. Completas tu táctica. Completo mi táctica. Y... ¿Me llevo un punto de depravación? Porque la unidad tiene menos que igual no empezó. No. Ah, vale. Un punto de depravación. ¿Por qué unidad? Por la tuya. Por la de moneda. Por la de moneda. Y ya eso haría que tuviera dos puntos de depravación para posibles invocaciones. Sí. Decir también que no ha hecho con el keeper el foco de distracción. Porque era una pulgada. Porque era una pulgada. Entonces no podía hacérselo a los tripas dures. Entonces pues eso. Voy a pegar con ellos ahora. Como tienen rango 2, pegarían todos. Primero voy a empezar. Le voy a dar ataque total. Y voy a empezar por los bocaos. Que irían a 2s. Entran 3. Y a 3s. Pues 2 a tu salvación. Contra 5. De de moneda. Pues 2 heridas. Pues se mueren 2. Y ahora vamos con el resto. Y esto iría a 2s. Bien. Se te ha caído la mano un poquito. Sí. 4. Bueno. No pasa nada. En tu racha. En mi racha. Sí. Y a 3s. Esta parece un poco mejor. Y tenemos 3, 6 con menos 1. Pues 6 que van al 6. Y esto es daño 3 cada uno. Bueno. Pues aquí pueden sufrir bastante. Pues sacas un 6. Pues son 3, 6, 9, 12, 15. Con la fase de acobardamiento. Como 6 ya no tenía puntos de mando. Tiene que tirar por las de monete. Que han muerto 17. Solamente con un 1 podría hacer algo. Además volverían. Me parece por el estandarte. Sí. Pues nada. 5. 5. Con lo cual 17 y 5, 22. Las 3 que quedan. Pues son para su casita. Muy bien. Con lo cual tampoco genero puntos de depravación por ella. Exacto. Vale. O sea, al final de las fases de acobardamiento. Pues nada. Te llevarías otros 5 puntos porque tienes un objetivo. Sí. 2 objetivos. Has completado tu táctica. Y tienes más objetivos que yo. Pues otros 5. Correcto. Y vamos con el turno 2 de los ogros. Pues vamos con el turno 2 de los ogros. A ver cómo bañamos esto. Vamos con... Un command point. Un command point por parte de... De sella. Ah, bueno. Vale. Ganamos uno cada uno. Sí. Y yo me he gastado antes 2. O sea, que tendría 2. Correcto. Y acción heroica. Yo voy a intentar ganar un command con symbol. Muy bien. Y al 4 más... Al 2 o más porque ya no te has generado. Es verdad. Lo tienes. Correcto. Y yo voy a hacer... Venga. Momento de gloria. No, no. Voy a curar a Grannos. Se me olvida. Vale. Pues 1 de 3. Pues 3. Se queda limpio. Y táctica batalla va a ser la de conquistar. La de coger un objetivo del rival. Y eso. Pues quitarse. Entonces, magia. Vamos a empezar por el... Por este. Por el Firebelli. Su hechizo. No sale. Y no ha salido ningún doble. Claro. Y aquí vamos a echar... Festín Sangriento a los Tripaduras. Sí. Salen 9. Repite. Porque está 24 o menos. ¡Uy! ¡Uh! Mira. ¿Todo? Otro 9. Vale. Pues... Lo lanzas desde él, ¿no? No, no. De aquí. Vale. Voy a intentar con Salasi. Un 10. Pues nada. Dispersado. Le vamos a echar un escudo místico a los Iron Ghoul. Y sale. Repite. Vale. Y no sale. Pues la fase de magia se acaba. ¿No tienes un más uno? ¿El qué? ¿No tienes ningún más uno? No, solo si estoy cerca del Calderino. Final de la fase de movimiento. Bueno, pues Kran nos ha quedado a 3 de Sidbal. Estos han movido sus 8. Va a cargar al artista. Este ha corrido. Me he gastado un punto de mando para que corraséis directamente. Y se ha quedado a 3 del objetivo. Ahora hay que ver si mato o no mato a la artista para controlar. Y luego, aquí en vez de irme a por el bicho aquel. Pues nada. He corrido con todo. Me he venido para acá. Me he reposicionado. Y ya veremos en turnos futuros que pasa. Entonces. Disparos no hay. Como sabemos. Pues vamos directamente a las cargas. Vamos a empezar por estos. 6 llegan. Vamos a dejarlo aquí. Porque estos tiran por cada... Por cada... Por el resultado que ha salido la carga. A los 6 más son mortales. Pues son 4. Y ahora Kran nos. 4. Una junta. Pues nada. Colocamos a Kran nos. Y ahora tiraremos la tirada que hace él. De las mortales. De las mortales. De las cargas quedan tal que así. Entonces vamos a empezar por las mortales de estos. Ha salido un 6. Pues a 6. Mortales. Pues dos mortalicas. Dos mortalicas. Que no se puede quitar de ninguna manera. Y ahora vamos con Sidbal. Como no es un monstruo. Pues hacemos la habilidad de... De toda unidad enemiga. Una pulgada de él. Pues al 2 más. Un de 6 mortales. Pues dos mortalicas. Dos mortales. Que con Sidbal se las quita al 4. Al 4. Pues 1. Una entra. Se come. A Sidbal le voy a hacer de acción monstruosa al pisotón. Al 2 más. 1 de 3 mortales. Una mortalica. Al 4 más. Vale. O una epílica más. Se come una más. Y pues... Ya estaría. Ya estaría. Entonces... Vienen las activaciones. Me parece que primero tiene que pegar Sidbal, ¿no? No. Sidbal combate al inicio de la fase de combate. Si ha efectuado un movimiento de gana en el turno. Con lo cual no tiene por qué pegar ahora. Vale. Pues entonces voy a pegar primero con... con Kragnos. ¿Seguro? ¿Pega mucho la artista? Te puedo mentir y decirte que sí, pero no. ¡Pillín, pillín! No pega mucho. Nada. Vamos a pegar con Kragnos que me da mucho miedo Sidbal este. Sidbal el travieso. Correcto. Tírale. Le vamos a dar un ataque total para perciorarnos. Yo le voy a dar defensa total para evitar algo... Bueno, lleva escudo místico ya, con lo cual... poder negar Ren. Sí. Vamos a gastar el command que me queda para que sobrevive, intente sobrevivir. Pues vamos con la maza a doses. Entra todo. Todo. Y a doses. Pues todo... Esto es con... Son seis con menos tres. Si no me equivoco voy a comprobarlo. ¿Con qué valor? Menos tres. Vale. Pues con el escudo místico y con el defensa total con menos uno. Con lo cual salvo... De base al tres salvaría al cuatro. Al cuatro. Vale. Pues has fallado tres. Tres. Que serían cuatro de daño cada uno. Pues estaríamos hablando que sería... Ah, por aquí uno. Por aquí dos. Y por aquí tres. Madre mía, ¿por qué no he jugado yo este bicho antes? Muchísimo. Vale. Al cuatro. Bueno, porque... Debo dejar balas porque si no... Se muere. Si no se muere, sí. Pues... Pues aquí ha entrado dos... O sea, cuatro, cinco, seis, siete. Ha muerto. Se muere. Tiene seis heridas, le quedaban cuatro, pues ha muerto. Muy bien. Todo poderoso sirva... Ah, cariño. Todo lo que ha podido. Y ahora ya pegarías tú aquí con las pistas. Con las pistas, que es lo único que tiene es un ataque al 3-3. ¿Solo tiene un ataque? Sí. Vale, lo que tiene es un ataque muy tocho, pero en disparo. No, perdón, tres ataques. Ah, eso me gusta. Sí, el ataque tocho, el disparo, son seis ataques. Bueno, estos son tres al tres y al cuatro. Vamos a darle defensa total. Correcto. Vale. Seguimos igual. Porque tiene red, ¿no? Menos uno. Vale, pues sí. Los seis se generaría un impacto, ¿vale? Muy bien. Al tres primero, pues mira, no vamos a generar nada. Nos vamos a la activación aquí de los tripas duras. Vamos a empezar por los bocaos, que son cuatro atreses. Entrarían tres. Y atreses que entrarían dos. ¿A tu? No, no, a tu salvación. Al cinco. Pues dos heridas más, se va a cuatro. Se va a cuatro heridas y estamos hablando que está a punto de morir. Muy difícil sería que no muriera. No, seguro que va a morir. Y ahora vamos a treses. Vale, claro, una vida solamente. Quitamos esto y esto, ¿vale? Vale, y ahora vamos a treces. Pues quitamos dos. Dos. Estamos hablando que son cuatro, cinco, seis, siete. Siete. Siete con menos uno. Pues a seis. Aquí se despide. Con una herida nada más. Bueno, muerta. Vale. Y muerta, pero bastante. Bastante muerta, sí. Sí. Vale, pues esto me da un pequeño, una pequeña remontadilla. Sí. Porque ahora mismo yo tendría... Bueno, contamos que tengo un punto porque he matado a un monstruo. Luego tenemos mi táctica que la he completado. Con este serían ya tres puntos. Y luego tengo cuatro porque tengo este y cinco. ¿Sinco? ¿Sinco? Algo he hecho más en la meta. No, y otro más. Seis puntos porque controla más puntos que yo. Exacto, seis puntos. Vale, el punto extra me lo da el haber matado a un monstruo. Me lo da el haber matado a un monstruo. Vale, pues seis punticos. Y vamos a la iniciativa de la ronda tres. Aquí se decide la partida completamente. Un uno y un seis. Pues... El que va segundo quita un objetivo. Quita un objetivo, sí. El que va segundo quita un objetivo. Pues, bueno, voy a ir yo. Me voy a arriesgar a la destrucción masiva. Y así me recoloco. Es que no estoy cómodo con las unidades así. ¿Qué objetivo quita? Pues vamos a quitarte como cras no lo vas a querer mover sí o sí. Sí. Voy a obligarte a que te vayas con lo del espacato y te voy a quitar el objetivo del centro. Muy bien. El objetivo del centro... La cosa está, cras no lo vas a mover sí o sí. Sí. Y yo necesito quitarte algún objetivo ahora después. Claro. Te renta más quitar el de cras no. Sí, renta más quitar el. Muy bien, pues vamos a ello. Bueno, pues vamos al turno tres de los ogros. Tenemos que un objetivo se fue, el objetivo de crasnos. Así que vamos al lío. Táctica de batalla voy a coger la de filas de Secher, la de matar una unidad de línea. ¿Qué unidad va a ser? Va a ser esta unidad de aquí. Vale. Pues la otra está muy lejos, aunque diez sería dar más gusto matar diez que veinte, es más fácil. Sí. Y acción heroica, pues vamos a generar un punto de mando porque tengo dos solos y lo generamos con él con el butcher. Vale, pues yo como salga así, ¿vale? A dos más, pues dos, un puntico de mando que va a tener ella. Perfecto, pues tendrías cuatro. Tendrías tres y uno va a gastar con Salaxi en este turno. Y vamos con la fase de magia. Vamos a empezar por el hechizo del... Vamos a empezar por el hechizo del Firebelli. De... Menos uno impactar en área. Mira, por fin sale. Vamos a ingestar dispersarlo con Salaxi, que puede dispersar todo el hechizo. Perfecto, nada, no sale. Dispersado. No conseguió hacer nada con este hombre. Ay, Arturo, que no he hecho nada. Bueno, es que el hechizo tiene una dificultad muy alta. Es muy difícil que salga. Sí, aquí vamos a echar un escudo místico. Lo tenías un más uno por el cardero, si no me equivoco. Sí, en todas las razones. Pero era nueve, pero ha sacado diez. Ha sacado diez. Vamos a tirar con este escudo místico. Cinco, seis, ocho. Vale, y te queda otro hechizo más. Y me queda otro más, sí. Que es el que le da daño, ¿no? Que le da más un ataque, sí. Vale, pues el escudo místico entra. Entra el escudo místico y vamos a tirar ahora el escudo místico aquí en Saladá. A los Sinungul. Correcto. Y, vale, pues... Pues uno, nueve. Nueve. Pues con el Salachi, con el segundo que le queda. Vamos a ver, pues este sí entra. Este sí entra. Muy bien, pues con esto ya terminamos la fase de héroe. Vamos al movimiento. Bueno, final de la fase de movimiento. Pues nada, con Kram no he corrido. Me han salido cinco, así que se ha movido quince pulgadas. Y es el Firobelli. Se ha movido un poco, pero dentro del rango de tres. Este se ha venido también. Lo he corrido, me ha salido diez. Los Glutons han corrido también. Al final, once en total. Para apantallar ahí un poco por si viene Saladá. Y ya, pues, esto ha movido lo suyo. Y vamos con las cargas. Ha hecho aquí un redeploy de cinco pulgadazas. Bastante bien. Bastante bien. Y me ha alargado las cargas, pues... Estos tenemos una carga de seis. Esperemos que se falle. La fallo, pues venga, me gasto un command. Cinco. Pues estoy jodido. Y la carga de los otros... Ya no te quedan commands, si no me equivoco. No, aparte ya ha repetido. ¿Por eso? Sí. No, no, pero que no te quedan como para los demás. Vale, esta sí. Esa sí llega. Una carga de nueve. Pues voy a colocarlo y vamos al día. Y a por las mortales. Como han salido un nueve, vamos a tirar nueve dadicos. A seis es... Haríamos mortales. Nueve cinco, venga. Pues ni una sola mortal. Mira, así es que la maldición. Pues no me maldigan más. ¿A que sobrevive la línea? Pues posible, eh. Bueno, vamos a hacer el pay. Movemos este para acá. Este se cuela. Y este para acá. Y este se cuela. Se cuela aquí. Estamos a más detrás de Xalaxi. Que es lo importante en este momento. Y me voy a gastar el command point que he conseguido este turno para darles ataque total. Y ya pues... Y yo con el que tiene Xalaxi le voy a dar defensa total. Defensa total. Lo cual el de Xalaxi ya se va y me quedaría solamente un command para... Un command. Vale, decir antes que he dicho que tenías... Que había generado un punto de más. Tienen puntos más, pero no eran dos. Eran dos porque el general está muerto. Entonces tenemos cuatro ataques de evocados. Pero serían ocho. Por el hechizo. Correcto. Y vamos a doce. Aquí está. Vaya uno. Y a treces. Pues son cinco con menos nada. Pues cinco al cuadro, ¿vale? Su salvación normal es de cinco o al cuatro. A cuatro. Pues tres heridicas. Pues mueren tres. Y ahora vamos con la activación gorda de la espada a dos manos. Bueno, vamos con los ataques del arma a dos manos. Tenemos un ataque extra por el festín sangriento. Y vamos a doce. Pues falló. Cuántate bien. ¿Sí? ¿No se te está cayendo la mano? No, no, no. Falló uno. Y ahora a treces. Quitamos tres. Quitamos cinco. Estamos hablando que cuatro y dos seis. Siete, ocho, nueve, diez, doce. Buf. Madre mía. Doce con menos uno. Siete, ocho, nueve, diez, once y doce. El menos uno y el más uno está en un lado, pues al cinco. A tu salvación de cinco. Aquí es donde puede ser que se vaya. Y si se va. Sí, porque es daño tres cada uno. Estamos hablando que son nueve, dieciocho. Nada. Se van todos. Pues nada. Vuela la unidad. Correcto. Vamos a quitarla. Y con esto, pues completo mi táctica. La táctica de batalla. Entonces tendría dos puntos de la táctica y un punto porque controlo un objetivo. Correcto. Lo que serían tres porque no controlo más que tú. Turno tres del lane. Turno tres del lane. Es verdad que antes he decidido yo. Salaxi, eres el héroe del lane. Sí. Bueno. Es una cosa un poco vergonzosa para el lane, pero es lo que hay que hacer. Si queremos ganar la misión. Sí. Vamos a elegir cometida monstruosa. A cometida monstruosa que es que estés disputando un objetivo. Con un monstruo. Con un monstruo y yo no tengo un monstruo en el objetivo. Vale. Por lo cual vamos a elegir el monstruo el único que nos queda, que es Salaxi. Exacto. Y pues nada, vamos a nuestra fase de héroe. Fase de héroe. Primero las acciones heroicas. Yo voy a intentar generar un coma. Luego ganaría un coma por empezar, ¿vale? Y ahora voy a intentar generar también un coma. Yo genero otro también por... Porque también generar vivo y en mesa. Y voy a intentar generar uno con... Bueno, tirarlo si quieres. Al dos. Al dos. Nada. Mira que mala suerte. Y yo voy a generar uno con crannos. Tampoco. Tampoco. Bueno, pues yo tendría uno o dos. Uno porque antes me he quedado cero. Sí, pues nada. Tengo uno. Y vamos con la fase de héroe. Vale. Pues vamos a lo que quiso. Májito. Es lo que vamos a hacer. Proyectir arcano. Proyectir arcano. Coste 5. 6. Vamos a ver. Vamos a dispersar. Voy a intentar dispersarlo con... Llegate sobra. Sí. Con el... Llegate sobra. Con aquel, con el firebelli. Correcto. Lo dispersa. Dispersado por mucho. Y... Ahora pues vamos a lanzarle un escudo místico. Y un místico. A... A él mismo. A... Salaxi. Pues 4 y 1 a 5. Justo. Sale justo. Voy a intentarlo con el... Butcher. Que tiene un más 1. Y nada. Lo dispersa. Lo dispersa. Pues nada. Fase de héroe. Terminado. Vamos a la fase de movimiento. Lo que vamos a hacer es correr con la diablilla. Con el command que me queda para que corran 6. Sí. Intentando pegarme un poco a tu campo por... Poder cumplir una misión en turno siguiente. Si se diera el caso. Muy bien. Estamos hablando que el 12 me meto aquí. Sí. Pasarían por el joyo. Que además como son chiquititas. Pues pueden pasar por aquí perfectamente. Que el estandarte se les doblaría un poquito. Bueno. Nosotros hacemos cuenta que pueden pasar. Y Salaxi. ¿Qué va a hacer con Salaxi? Salaxi pues va a menear lo justo para seguir estando 3. Pero acercándose un poco. Pero acercándose un poquito a ella. Se ativa del turno 4. Con doble 1. Con lo cual. Bueno pues vamos con el turno 4 de Slanes. ¿Qué táctica de batalla vas a escoger? Vamos a escoger la de que dos unidades estén en tu campo completamente. Eso era punta de lanza salvaje. Punta de lanza salvaje. Muy bien. Pues vale. Y las dos unidades pues tan claramente que no hace falta decir mucho cuáles son. Final de la fase de movimiento pues nada. Como hemos visto pues Salaxi ha corrido. Que la salió 4 de la tirada. Y estas que han corrido directamente 12. Entonces pues abandona el objetivo. Eso sí es verdad. Pero ganarías dos puntos porque has completado tu táctica de batalla. Ahí está. Y vamos al turno 4 de los ogros. Que esto ya creo que decide la partida. Se termina la partida lo más seguro aquí. Vamos con el turno 4 de los ogros. Y lo que vamos a hacer. Táctica de batalla voy a coger expansión agresiva. Que es controlar dos objetivos. Que no estén completamente dentro de mi territorio. Y bueno pues que ninguno está completamente dentro de mi territorio. Pues vamos a hacer esa. Acción heroica. Pues vamos a generar un punto de mando con Krasnos. Y no sale. Yo lo mismo con Salaxi. Al dos más y sale. Al dos más y sale justo. Obtendrías un puntico de mando. Yo he generado uno porque mi ingeneral está vivo y en mesa. Y tú pues has generado uno. Y yo tengo uno generado, no genero ninguno, genero este. Exacto. Mi ingeneral murió muy rápido. Sí. Vamos con la magia. Este va a echar. Pues eso hechizo. ¿Qué quiero que salga? 8. 8. Voy a intentar diversártelo. Ah, no tienes el más uno ya, ¿no? Ya no, con ese no, con el otro sí. Vale, vamos a intentar diversarlo. 9. 9, nada, no sale. Pues nada. Y vamos a echar. No va a hacer su hechizo dentro de la partida. No, lo he intentado, pero no. Este, un escudo místico, se lo va a echar a estos. Vamos a tirar este otra vez que está picado. Vale. 8. No, no intento hacer nada. Vale. Pues estos tienen escudo místico. Y ahora vamos a hacer las fauces voraces. Ah, y se me olvida siempre la habilidad de este hombre. Ahora, cuando termine de hacer la magia, tengo que tirar un dado por cada hechizo que ha salido. Vamos. Vamos a intentar hacer las fauces voraces a Xalaxi. Y no sale. Vale. Entonces, un tiro, un dado, y al 1 se comería una mortal. Nada. Pues no se come ninguna mortal. Este tiene una habilidad que cada vez que lanza un hechizo, tengo que tirar un dado. Si sale un 1, se come una mortal y de 2 a 6, pues se curaría una herida. Para que no tiene herida. Exacto. Pues nada. Ya estaría la fase de héroe. Pues vamos al movimiento. Final de la fase de movimiento. Bueno, pues tenemos que estos han movido sus 8. Que tenía que haber corrido, pero bueno. He movido 8. Aquí he corrido con crannos para moverme hasta aquí. Para controlar el objetivo y poder cumplir la táctica. Este, el Firebelli, pues ha corrido. Aquí he recolocado a estos para hacer un poco de pantalla. Y este está a 3 controlando. Y estos han movido sus 8. Y aquí, Seiya ha hecho aquí un redeploy. Que ha salido un 1, como siempre. Pues sale el 1. Y nada, voy a intentar las cargas. Vamos a empezar por estos. 7 juntos. Llegan juntos. Y estos, que no sé si estoy a rango. Creo que no. Creo que una carga de 12. Pero vamos. 10. Yo creo que no. Le hemos hecho la comprobación. Y no, estos no llegarían. Entonces, estos sí que llegan. Vamos a ponerlos. La carga aquí. Han llegado juntos. Y estos se quedan de 3. Y vamos a tirar 7 dados. Que a 6 se harían mortales. 1, 2, 4, 5, 6, 7. A 6 se. Pues ninguna mortal. Como siempre. Y ya pues vamos con la activación. No me va a gastar ningún... ¿Cómo? Sí, bueno. Esto es final de ronda. Por si me lo gasto. Porque si no, no tiene ningún sentido. Lo perdería. Iría a ataque total. A 12. Yo me voy a gastar también defensa total. ¿Vale? Perfecto. Y a 13. Pues eso entre a tu salvación de moneta. Pues en vez de a 5, pues a 4. A 4. Pues dos heridas. ¿No tienen ahí dolor? No. Joder macho. No tienen nada. Les falta una salvaguarda. Les falta algo. Sí. Porque los veo en ese aspecto. Y si tuvieran algo, pues... Bueno, no voy a hacer pale porque realmente... ¿Por qué no te quieren poner a 3 de sobra así? Sí, porque pega nada más a 2 pulgadas. Pues tampoco es necesario. Entonces vamos a 12. Quitamos los fallos. No fallan mucho tampoco. No. Y a 13. Y quitamos los fallos. Pues aquí tenemos que son 4 o 6. 6 con menos 1. Pues a 5. Que iría a 5 más. ¿Daño? Daño 3 cada uno. Pues se va a la unidad. Estamos hablando que son 15 daños. Pues nada. Si es que los tripas duras son malas bestias. Pues yo este turno... No hay fase de acobardamiento. Completo mi táctica. Eso me daría 2 puntos. Luego 3 puntos porque tengo un objetivo. 4 porque tengo 2 o más. Y 5 porque tengo más que 2. Y nada vamos a las conclusiones porque podemos tirar la iniciativa por ver qué pasa pero vamos que yo creo que no tiene... Pase lo que pase no puedo conseguir ya de ninguna manera hacerte rascarte nada. No porque este objetivo ya no me lo puedes quitar. No. Y este tampoco. Es que tengo demasiados cuerpos ahora. Y con que mande a Krasnos... Este ha corrido. O sea que en mi turno me iría con este para acá. Porque vamos a tirar la iniciativa pero vamos que... Sale un 5 o un 3. Bueno te podría tener... Empezaría yo... Lo único que podría hacer sería esconderme a esconderlo en una esquina... O matar una unidad o algo así. No, lo escondería para conseguir la gran táctica. Ah sí, sí. Es lo único que podría hacer. Sí, entonces completaría al final tu gran estrategia. Que es que te sobreviva un mago y eso te daría 3 puntazos más. Y ya está. Y ya está pues sí, pues vamos... Ya venimos ya con las conclusiones. Corre. ¡Vive! Bueno, pues hasta aquí el reporte de hoy. La verdad es que me ha sorprendido muchísimo lo en el pozo, o sea lo flojo que está. Que están Lanes. Es Lanes. Entonces voy a decir que yo tenía dudas con la lista. O sea, yo sé que no era una lista óptima, tampoco una lista floja porque Krasnos la verdad es que está muy bien. Krasnos marca la diferencia. Depende de contra qué juegas. Porque claro, ejércitos de disparos con muchas mortales, con muchas... bueno, magia no. Magia no, porque... Magia no. Magia pasa. Pero sí que es verdad que a disparos y tal y a mortales pues a lo mejor te lo pueden bajar. Sí, pero cuerpo a cuerpo... Pero a cuerpo a cuerpo es una mala bestia. O sea, yo la verdad que tengo que decir que me ha gustado mucho la lista de oro. No es que tenga muchos cuerpos, pero la veo versátil. Es dura. Es dura y sí, más o menos sé cómo... La idea que yo tenía en mente era utilizar al Firebelli con el hechizo, lo que pasa es que dificultad 8, para hacer una burbuja de menos uno impactar al ejército, a la unidad que estuvieras en cerca y fuera Krasnos o tal. Utilizar a los pelotones como escudo y mi Junker, mi martillo era Krasnos y los tripaturas que también menten, ¿eh? Los tripaturas... estoy muy contento con ellos. La verdad es que sí. Ha sido una partida buena. El laner, pues sí es que está en el pozo. Con otra lista hubiera estado algo mejor, pero claro, al final jugamos con lo que estaba 100% pintado. Claro, claro. Pero tampoco hubiera cambiado mucho la cosa. Al final, en puntuación no hemos quedado tan mal. No, hemos quedado 20 para los otros a 17. Porque la verdad es que ha ido completando las tácticas muy bien, que son muy importantes. Lógicamente nosotros puntuamos hasta el turno en el que terminamos. No hemos llegado hasta la ronda 4 y hemos sumado nuestras grandes estrategias, contando que él ganaba la iniciativa de la ronda 5. Y él me movía 20. Salaxi se movía directamente 20 y se me iba a la otra esquina y ya yo no hubiera llegado hasta él. Entonces, completas una estrategia que es que le he sobrevido a un mago, yo completo la mía. Y ya está. Si yo no hubiera completado mi gran estrategia, hubiéramos empatado. Sí. Hubiéramos empatado. Hubiéramos la cosa empate. Que sí que es verdad que hubiéramos seguido hasta la quinta. Hubiéramos seguido jugando y al final me hubiéramos matado. Hubiéramos hecho una secundaria simplemente y ya está. Y ya está. Pero bueno, que me ha gustado en ese sentido. Sí que es verdad que visualmente puede parecer, pues se ha visto que es como mucha masacre. Pero es que claro, al estar todo el rato matándonos, que es lo que estábamos hablando él y yo. No ganábamos puntos de depravación. Porque claro, él necesita hacerme heridas, ir picándome. Pero que no muera tu vida. Pero que no muera. Claro. Y tú eres mono herida. Si la unidad... Si cuando te hacía tres heridas a una unidad de monetes, esa unidad, por ejemplo, la que se ha ido por bravery, si hay que hubiera quedado en common... O hubiera hecho re-deploy. Sí, y hubiera sumado... Hubiera sumado también puntos. Hubiera sumado puntos. Entonces, pues eso. Y los ogros, yo le estaba diciendo, digo, es que los ogros te meten una unidad de arqueras y como tienen cuatro heridas, pues no los vas a matar. Le vas a hacer un par de heridas aquí, un par de heridas allá a las unidades y va generando depravación. Pero sí que es verdad que el laner, con lo que fue el laner en segunda edición... Que estuvo en lo más alto. Yo me acuerdo que todo el mundo se compraba, tenían dos y tres keepers, que me parecen un ejército increíble. Las miniaturas son guapísimas. Y es una pena que esté como está actualmente, con renovaciones que ha tenido. Que solo han sido subidas de puntos. Que solo han sido subidas de puntos. Porque yo me acuerdo que cuando... El keeper costaba 360 puntos antes, ahora son 405. Es que se le hizo una subida de puntos y luego ya con el libro, se le hizo una subida de puntos... Se le volvió a subir con el libro. Y luego cuando han hecho la... Ha vuelto a subir de nuevo. Claro, es que ahí yo pensaba, digo, el laner lo van a dejar como está. Y no, le han subido los puntos. O sea, es que me pareció... Pero bueno... Algo tendrán en mente. A lo mejor en el futuro le sacan alguna unidad diferente. Algún cambio tienen que hacer porque es que si no, es un ejército que han hecho una inversión en miniaturas nuevas. Muy guapas. Están muy guapas. Han sacado un montón de demonios. La parte de mortales me parece flipante. Con el glutos y todo el rollo. A lo mejor hay que jugar mortales ahora mismo. Sí, yo creo. Por la arquera, por los bufos que dan glutos alrededor. Yo creo que es más óptimo. Es lo que estábamos hablando que Nurgle ahora... Demonios de Nurgle están muy bien. Y antes se jugaban las listas de 40 putrid y todo esto. Y ahora se juegan demonios. Y en el lanet quizás pase al contrario. Pero bueno, aún así ha sido una partida divertida. Me hubiera gustado eso. Pero bueno, ha sido muy táctico. Me ha gustado eso porque hemos estado ahí rascando puntos por aquí y por allá. Y yo a la fuerza bruta de la destrucción. Claro. Y Kranos me parece... Bestián. Me parece bestián. Me parece muy burro. Me parece muy burro. Carga o no carga. Es que... O sea, quiero decir... Si le carga un monstruo lo revienta. Pero es que... Pega, pega mucho. Pega mucho. Combate, pega... Y porque no le ha cargado ningún monstruo. Porque si lleva... Bueno, cargado un monstruo y la mortales buena. Sí. Si no te sale un 7, hace un festival. Sí, sí. Y directamente, probablemente, acabas quitando el bicho. Yo lo veo muy bueno para hacerle counter, por ejemplo, a Gigante. Trasmeces contra Gigante y Gigante que pille. Y si no eres malo el rival. Sí. Te limpias. Sí. Entre la carga y todo el daño que mete. Que mete mucho daño y que daño 4. Te hace muchísimo mal. Manolo, a mí en el torneo de las cotillas me reventó un esterado en una carga. Me hizo 18 heridas. Sí. Es muy potente. Bueno, tiene su cosa buena y su cosa mala. Para mí, la gente dice que es muy caro en puntos. Pero claro, tenemos un bicho de salvar 2. No salva a mortales, es lo que echamos de menos todos. Pero la magia la ignora. Claro. Pero es que si esto salvar a mortales ya, pues no sé... Marcha o mejora. Bueno, pues sí. Y mueve 10 que, bueno, pues está bien. No es ni mucho el bicho, está bien. Pues nada, chicos, daros las gracias por visualizarnos, como siempre. Y si podéis difundir el vídeo, compartirlo con gente que pueda estar interesada, pues muchísimo mejor. Porque llevamos a más gente y nada, que si os apetece, siempre desde la voluntad de todo, como digo, un like. O si no, pues no lo deis. Y si os interesa, pues podéis suscribir al canal. Y nada, darle las gracias a Seiya, que ha salido de trabajar y ha comido y ha venido corriendo. Pero como me he salido del trabajo, pa' acá. Comer y venirme corriendo. Y nada, como siempre, yo agradecer a toda la gente que colabora. También a Tienda Las Cotillas, que es nuestra tienda patrocinadora. Y nos ayuda un montón con escenografía, con un montón de cosas. Y tiene una página web que le podéis echar un vistazo. Ya no solo de Wargames, que tiene un montón de cosas. Y además, son muy brillos y tienen muchas cosas que se suelen... Pues hacen pedidos grandes. Y a lo mejor dices, pues estos dados de los Soulblogs que no están por ninguna. Pues tienen el dado de los Soulblogs. Entonces, pues eso. Echarle un vistacico a la web, que merece la pena. Y nada, nos veremos el próximo día en otro reporte, aquí en Huerta de Batalla. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!